¡Hola, hola, chicas y chicos! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a ver qué amigo nos visita y con qué amigo hacemos esta actividad. Mirad, ¿os suena? ¿Quién es? Exacto, es TrueTrue, el robot que hemos utilizado durante el primer y el segundo trimestre del cole y que muchos de vosotros seguiréis utilizando el año que viene. ¿Y sabéis qué pasa? Que necesita vuestra ayuda porque tiene que resolver un montón de retos. ¿Pero qué pasa con TrueTrue? Que hace mucho tiempo que no lo vemos. Entonces, antes de que le ayudéis, tiene que comprobar si os acordáis de cómo funciona. Así que vamos a responder unas preguntas súper fáciles sobre el funcionamiento de TrueTrue. Vamos allá. La primera de ellas va a ser ¿Qué debemos hacer para programar a TrueTrue? Y vamos a tener tres opciones de respuesta. La primera, contarle los movimientos que queremos que haga. La segunda, utilizar las tarjetas de programación. Y la tercera, dibujar el recorrido en un papel para que TrueTrue lo vea. Ahora, pensad a ver, ¿qué debíamos hacer, qué tenemos que hacer para programar a TrueTrue? Contarle los movimientos, utilizar las tarjetas de programación o dibujar el recorrido en un papel para que él lo vea. ¿Qué número elegís? ¿El 1, el 2 o el 3? Exactamente, la respuesta correcta era el número 2. Siempre que programamos a TrueTrue, lo hacemos con sus tarjetas de programación. Muy bien, vamos a por la segunda pregunta, que nos dice, ¿cuál de estas tarjetas sirve para empezar una programación? Primera respuesta. Segunda respuesta. Y tercera respuesta. Chicos, chicas, ¿os acordáis cuál era la tarjeta que servía para empezar una programación? ¿El número 1, el número 2 o el número 3? La respuesta era la número 3 exacto. Acordaos que siempre que queremos iniciar una programación, la primera tarjeta que tenemos que poner es la de Start. Y la última, ¿cuál es la última tarjeta que va siempre en una programación? La de ENT, la que tenemos en esta imagen en el número 1. Vamos con la siguiente. ¿Qué tarjetas sirven para que TRUTRU gire a la derecha y a la izquierda? Respuesta 1, respuesta 2 y respuesta 3. ¿Cuáles son las tarjetas que utilizábamos para hacer que TRUTRU girara hacia la derecha y para que girara hacia la izquierda? ¿Las que están en el número 1, las que están en el número 2 o las que están en el número 3? ¿Qué respuesta elegís? Claro, las tarjetas que utilizábamos son las que están en el número 1, la de TAN LEFT y la de TAN RIGHT. Siempre que queremos que TRUTRU gire a un lado o a otro, utilizábamos esas tarjetas. Fenomenal, chicos. ¿Nos atrevemos con la siguiente? Vamos allá. ¿Para qué sirven estas tarjetas? Fijaos bien. Para que TRUTRU gire a la derecha y a la izquierda. TRUTRU salta y se tumba. O TRUTRU va hacia adelante y hacia atrás. Fijaos bien. ¿Para qué servían esas dos tarjetas? ¿Para lo que ponen el número 1? ¿Para lo que ponen el número 2? ¿O para lo que ponen el número 3? ¿Para lo que ponen el número 3? ¿Para lo que ponen el número 3? Muy bien. Cuando nosotros ponemos esas tarjetas en TRUTRU, hacemos que él vaya hacia adelante y hacia atrás. Vamos a por la siguiente. ¿Con qué programación conseguimos que TRUTRU empiece y termine en el mismo sitio? Estad atentos que esta es un poquito más complicada. Programación 1. Programación 2. Y respuesta 3. Fijaos bien lo que me dice el enunciado. Me dice, ¿con qué programación conseguimos que TRUTRU empiece y termine en el mismo sitio? Tenemos que responder si es el número 1, si es el número 2 o si por el contrario las dos programaciones que tenemos hacen que TRUTRU empiece y termine en el mismo sitio. Acordaos el truco que hacemos en clase. Podemos coger una goma, por ejemplo, y hacer los movimientos con la goma. O nos podemos poner de pie nosotros y hacer los movimientos nosotros y a ver si acabamos en el mismo sitio o en otro diferente, con las programaciones que tenemos en el número 1 y en el número 2. Fijaos que en el número 1 yo estoy programando a TRUTRU de la siguiente forma. Pongo la tarjeta de START y luego le digo, TRUTRU, quiero que vayas un paso hacia adelante, un paso hacia detrás, un paso hacia adelante y un paso hacia detrás. Y ahí que pares, es decir, END. Con esa programación, TRUTRU va a acabar en el mismo sitio en el que ha empezado. Vale, ahora vamos a ver la segunda. Me dice, START, y luego yo le digo a TRUTRU, TRUTRU, ve un paso hacia adelante, otro paso hacia adelante, después un paso hacia detrás y otro paso hacia atrás. Y ahí te paras, END. Con esta programación, TRUTRU ha empezado y ha terminado en el mismo sitio. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tenemos que elegir? Exactamente, la número 3. Porque con las dos programaciones que tenemos ahí, TRUTRU empieza y acaba en el mismo sitio. ¡Fenomenal! Vamos a por la siguiente, que me dice, Si TRUTRU gira siete veces hacia la izquierda, ¿hacia dónde mira al terminar? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda? ¿O TRUTRU no puede girar tantas veces? Pensad. Colocamos a TRUTRU en una posición y lo programamos para que gire siete veces seguidas hacia la izquierda. Cuando termina de girar esas siete veces que le hemos programado, ¿hacia qué lado se queda mirando? Lo podéis hacer vosotros mismos, pero tened cuidado y no os vayáis a marear. Ya sabemos que TRUTRU es imposible que se maree, porque es un robot, pero nosotros sí que nos podemos marear. ¿Lo tenéis? ¿Hacia dónde se queda mirando TRUTRU? Muy bien, se queda mirando hacia la derecha. ¡Fenomenal! Vamos a por otra. ¿Funcionaría esta programación en TRUTRU? Fijaos la programación que tengo. Un paso hacia adelante, otro paso hacia adelante. Giro a la izquierda, hacia adelante. Otro hacia adelante y end. ¿Vosotros creéis que funcionaría? Tenemos tres opciones. La primera, claro, sí que funcionaría. La segunda, no funcionaría porque falta la tarjeta Start. O, no funcionaría porque no puedo poner tantas tarjetas de programación. ¿Cuál creéis que es la respuesta correcta? Fijaos bien en esa programación otra vez. ¿Vosotros creéis que le falta algo? ¿Qué respuesta elegiríais? ¿La 1, la 2 o la 3? La respuesta correcta es... Por supuesto, la 2. Lo hemos dicho al principio. Para que cualquier programación funcione en TRUTRU, siempre tiene que comenzar con la tarjeta de Start. Muy bien. Habéis estado súper atentos. Y encima, ¿sabéis qué? Que era la última pregunta que os tenía que hacer TRUTRU. Y fijaos el mensaje que os ha dejado. Os dice, ya he comprobado que os acordáis de mí. Así que, ya estáis preparados para ayudarme con un montón de retos. TRUTRU nos va a traer en unos días el primer reto. Y vamos a tener que intentar, entre todos, ayudarle a conseguirlo. ¿Vale? Nos vemos en unos días. Gracias, chicos. Lo habéis hecho fenomenal. ¡Mua!